Nos une una enorme cordialidad y hoy vinimos a acompañarlo, a él, a su gente, en este reconocimiento tan importante, porque creemos también que las grandes construcciones se hacen en el reconocimiento de las personas. Creemos que lo más importante de nuestros pueblos está dado por el capital humano, por el capital humano, de las buenas personas. Y en este tiempo, habiendo recibido la invitación del gobernador, vinimos a acompañarlo, también estuvimos el día de la asunción como gobernador y seguramente en este tiempo, en la charla que pudimos tener, de unos minutos, el hecho de conocernos va a ser que ese trabajo de hermandad y de generosidad que siempre tuvimos entre ambos países, entre ambas provincias, la nuestra, los estados, podamos continuar a lo largo de todos estos años en el mandato de ambos. ¿Es un momento más que grato venir a Paraguay y en este caso, en esta ceremonia especial? Sí, es muy especial también para nosotros. Ustedes saben que el día 9 de julio, que se fue el día de ayer, es el aniversario también de la independencia de nuestra República Argentina. Así que coincidimos prácticamente en un día con esta fecha tan importante y sabemos y conocemos también de que estos reconocimientos y estos tiempos hacen a la hermandad latinoamericana. Y la hermandad latinoamericana se genera también en estos lugares, entonces espacios pequeñitos, sencillos, pero de enorme afecto y de gran humanidad. Una noche muy especial, y digo muy especial porque también estamos recibiendo a un gran amigo nuestro, el departamento de Itapúa, porque él siendo ya ministro de salud nos ayudó muchísimo a nosotros, ahora es el vicegobernador y futuro gobernador o gobernador electo de la provincia de Misiones. Así que estamos retomando un poco una vieja amistad otra vez que nos va a permitir a nosotros no solamente compartir este tipo de eventos, sino también impulsar nosotros en el departamento y él en su provincia, las relaciones, no solamente de amistad, sino también las comerciales, las culturales, en fin, hacer de que nuestra gente viva mejor, con mayor calidad de vida, y ese es un deseo mío, y sé que comparte conmigo también el gobernador electo de la provincia de Misiones. Así que muy contento, muy feliz realmente. ¿Van a mejorar las relaciones de comisiones con el gobernador? No, nosotros tenemos muy buena relación ahora, ¿verdad? Solamente que no tuvimos todavía el tiempo necesario como para estar muy de cerca con el actual gobernador que está dejando el cargo y va a asumir Oscar, con quien sí tenemos una afinidad mayor, digamos, entonces eso va a facilitar mucho más nuestras relaciones, ¿verdad? Y vamos a ir solucionando un poco los problemas, especialmente aquellos de transitabilidad que tenemos hoy en día. Esos puntos importantes son los que realmente preocupan a la ciudad. Sí, no, no, así yo sé eso, y bueno, estamos charlando con él, empezando a trabajar sobre eso, y seguramente que muy pronto vamos a tener muy buenas noticias. ¡Gracias!